No sé si le ha pasado a ustedes, pero me imagino que sí a muchos y le va a pasar a todo el mundo que han tenido un video, está ahí, le hacen libreto y perdieron el guiso, perdieron el trabajo. Cuando viene a ver y te contesta la llamada, lo cogen con otra persona y te sientes triste, te frustra, da hasta depresión a veces. No sé si alguno sabe lo que yo estoy hablando, pero a mí hasta el día de hoy, a veces hay un trabajo que yo estoy ilusionado y me dicen, ah, sí, estoy hablando con el artista, llevo dos semanas, le hago conceptos, el video es un video caro, qué sé yo, es un artista increíble, bien famoso. Y cuando viene a ver, no se dio el video y papi, me da, me da cosa, pero hay una forma para que eso, para que no te frustre, para que no esté, para que no le pongas mente a eso. ¿Por qué? Porque nosotros le damos más mente a lo negativo que a lo positivo. Normalmente el humano así, porque la mente quiere que tú vayas para el cuarto, te encierres con el aire y veas Netflix. Eso es lo que la mente de nosotros quiere. Tú tienes que darle músculo a esa mente. Papi, no, no, no te des puño, viste, estoy jugando, pero que yo lo que hago es, no, al carajo, no, la mente no me va a joder. Y de verdad, la mente te pone hasta cansado y es mentira, tú no estás cansado, tú no has hecho nada. Tú no te has dado cuenta que a veces tú no estás haciendo nada en la casa y de momento estás bien cansado. No, diablo, de cansado. Como si tú hubieses hecho ejercicio todo el día. A ver si, perdóname. Lo que quiero decir es que la mente de nosotros como que trata de protegernos y ponernos en una esquinita, en un sitio. Esto ya lo hemos oído mucho, incluso está hasta de moda hablar de esta mierda, que está perfecto, soy yo del mundo. Pero para como yo investigué, claro, yo he escuchado a otras personas que tienen empresa y son muy brillantes. Para uno no frustrarse es es cómo hace que yo no me frustre cuando se me fue el video. Pues tengo muchos videos pendientes en línea. Tengo otros trabajos. No puedo depender solamente de los videos musicales y del artista pendejo que quería hacer el video. So tú trata, trata, hagan esto. Si no lo hacen, se van a joder. Donde menos dinero hay en los audiovisuales, en los videos musicales. Perdonen, esa es la verdad. Pero en lo más sexual, lo más sexy, lo más, este, sabes lo más que uno quiera hacer porque te da fama. Primero que nada, estás con la farándula, te pone bien rápido arriba y es bueno que lo hagan. No estoy diciendo que no lo hagan. Lo que digo es no dependan solamente de eso. Cuando yo empecé, yo hacía comerciales para la barbería, yo hacía comerciales para la pizzería, yo hacía comerciales para esto, yo trataba de hacer una para las redes sociales de aquel, la hacía comerciales al otro. Me metían todo. Eran intrometidos. Y esa es la única forma que cuando perdimos un trabajo, pues perdida de ese cabrón, se perdió. Ahora, ahora viene para el otro tema que voy a hablar. Mientras ustedes tengan, como dice María, esto en español, el pipeline field que tenga lleno. O sea, tú, 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 tú. Cuando tenemos muchos clientes, el pipeline es, háganse de cuenta el embudo. El embudo es cuando uno va a echar aceite al gulado que obviamente empieza grande y se va peciendo pequeño. Entonces, cuando él dice el pipeline, a eso nos estamos refiriendo, a ese embudo donde tú debes de tener siempre muchas oportunidades, muchas potenciales clientes. Y obviamente, solamente puedes hacer trabajo para algunos, pero siempre tienes que estar renovando y trayendo clientes potenciales nuevos al portafolio. Exacto. Claro, al principio es diferente. Yo sé, yo pasé por eso. No traten de creer. Yo sé que uno necesita dinero. Yo sé que uno tiene que coger. Pero tú necesitas buscarlo. No van a ir a donde te, a menos que tú seas José Javi Ferrer, que nunca llamo a un artista allá porque ya ellos me llaman a mí. Y soy tan orgulloso que no los llamo, que eso está mal. Pero yo hago comerciales por al lado calladito. Yo tengo mi academia donde gracias a Dios me ayuda. ¿Me entiendes? Mientras más estudiantes vengan, me ayuda. Claro, económicamente ayuda también. Yo tengo que pagar todo esto. Esto vale. ¿Me entiendes? Y todo eso tengo como varios. Yo recibo del link que yo, yo le digo a ustedes un link para que ustedes compren los equipos que yo les quiero. De ahí yo recibo 150 dólares mensuales, que eso es poco, pero se añade. Del YouTube recibo como 100 más mensuales. Yo tengo música que yo he hecho con un anterior artista intercambio, que yo me regalé una canción y le doy el video. De ahí yo gano 600, 300 dólares mensuales. Cuando viene a ver, le estoy pagando ya una renta, ¿verdad? De Miami con eso. Son más la academia, más los videos musicales que se hacen. Empezaste a hacer videos, pero no ves progreso ni tampoco dinero. Pues quieres ver este video hasta el final. Hemos creado una academia en español con más de 100 clases, mentoría personal y una comunidad unida de diferentes partes del mundo. Con estas clases aprenderás todo desde hacer videos musicales, comerciales, videos de real estate, bodas, videos con tu celular, para redes sociales y para tu propio canal de YouTube. En los últimos 16 años he producido más de 3.000 videos para compañías, artistas y celebridades, combinando billones de vistas en YouTube. Y he podido ayudar a cientos de estudiantes a mejorar y a crecer dentro de sus negocios de videos. No existe otra academia como esta en el mundo. Gastarías años y miles de dólares para aprender esto solo. Déjame ser tu mentor. Es todo un mundo de posibilidades que se abren con este curso. Aprendí trucos que yo no sabía y de ahí en adelante el 2020 fue un año exitoso para todo el mundo. Todo es muy profesional. Él tiene recursos. Cuando tú le escribes, él te contesta. Cualquier pregunta te va guiando. Te enseña sobre cámaras, sobre iluminación, sobre un montón de cosas que ni yo me imaginaba. Y la verdad ha sido de mucho provecho. Hay una sección de videos que tiene la academia que son muy buenos en cuanto a lo que es el presupuesto y eso me ha ayudado bastante. Ustedes no saben lo mucho que me ayudó Creative Films Academy. Al momento de yo ver cada paso y cada video que te dice Javi Ferrer, tomé seguridad de mí mismo y hubo un cambio del cielo a la tierra. Y rápidamente que puse en mis redes sociales que soy parte de la Creative Films Academy, empezaron a caer los clientes y empezó todo a surgir y todo a evolucionar. Aprender no tiene precio. Dale click al link abajo para que te lleve directo a nuestra página. Y por si dudas, ahí tienes un entrenamiento gratis de 30 minutos. Reserva tu espacio que es limitado y le voy a pedir que le des like, comenta aquí abajo y comparte este video con alguna persona que le interese. Muchas gracias y te veo allí.